Tony López, muy buenas tardes, te escucho Tony. Maestro Quirín, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio para informarles que efectivos del ejército mexicano adscritos a la cuarta zona militar implementaron ayer el plan DN-3 para apoyo a la población, esto por la tormenta que se registró el día de ayer. En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional comunicó que llevaron a cabo las acciones necesarias para proteger a la ciudadanía. Ellos realizaron labores de remoción de árboles, desasolve de coladeras, control del tránsito, evacuación de personas y trabajos de limpieza. Según los datos de la Conagua, la tormenta que se registró este pasado miércoles alcanzó 50.4 kilómetros por hora en sus rachas de viento con acumulados de lluvia de 19.5 milímetros. Y en otra información, maestro, también le comento que como una oportunidad para que se reactive la economía local, vieron pequeños comerciantes la medida del regreso a clases presenciales para este 30 de agosto. Le comento que platicamos con Martín Salazar Zazueta, quien preside Canacope, y señaló que los establecimientos de los giros de útiles escolares, uniformes, zapatos, podrían percibir importantes ingresos ante el regreso a las aulas. Ellos dicen que consideran que estamos a miles de padres de familia, ya comenzaron a comprar artículos como uniformes, mochilas, zapatos, cuadernos, y que sus hijos requerirán para el regreso a clases presenciales, lo cual ya fue ratificado por las autoridades. Esta noticia dice que es de suma importancia para el gremio empresarial, que continúa caminando a ritmo lento a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Asimismo, se dijo confiado de que se apliquen estrictos protocolos para el regreso, para salvaguardar la salud del alumnado y del personal docente. Ese es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, Tony López Moreno.